Y vámonos, vámonos a la cancha del Alfonso Lastras. Luego de pocas emociones y oportunidades de peligro, el argentino Nicolás Ibáñez abrió los cartones en el minuto 40 tras aprovechar un rebote del guardameta Sosa en el corazón del área y así marcar el primer gol para los de San Luis. Y cuando todo indicaba que los rojiblancos se llevarían los tres puntos, Sebastián Vegas le dio un empate final a los Canarios. Del estadio de San Luis, vámonos al puerto de Veracruz. Pese a un inicio con una propuesta ofensiva, Veracruz sufrió el primer golpe de los gallos al minuto 19. Marcel Ruiz, quien encabezó la ofensiva queretana, recibió el balón en las inmediaciones del área y definió con pierna derecha. Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich aprovecharon la necesidad del cuadro local para asimismo sentenciar el encuentro con tantos de Aquelo Boa en dos oportunidades y Alonso Escobanza en una nueva goleada para los escualos. De Veracruz, vámonos al estadio Jalisco. Los tígeres tuvieron la oportunidad, pero Guiñac falló un penal cometido al minuto 29. Y en la parte complementaria, la escuadra rojinegra logró vencer a Nahuel Guzmán gracias a una diagonal perfecta que cerró Facundo Barcelo para mandar el balón al fondo de la red. Tras la anotación, el encuentro se volvió de ida y vuelta y fue hasta el minuto 94 cuando Jesús Dueñas, en la agonía del encuentro, consiguió la igualada de 1 a 1 para los visitantes. Y en uno de los partidos más importantes, América y Tuzo se vieron las caras y fue hasta el minuto 47 que en un remate del debutante José López terminó con el primer tanto del partido con complicidad del guardameta Rodrigo Rey quien en su intento de quedarse con el balón, este se le fue a las redes. Los Tuzos mantuvieron una propuesta ofensiva y emparejaron las acciones con la expulsión de Manuel Aguilera por lo que en la recta final del duelo, una combinación de Rubén Zambuesa y Romario Ibarra concluyó con el empate final. Y del Estadio Azteca, vámonos al Estadio de León. Santos fue el primer equipo que se adelantó en la pizarra gracias un tanto por la vía de penal del argentino Julio Furch. Minutos más tarde, el conjunto de León no se quedó con los brazos cruzados y José Juan Macías, tras una serie de rebotes de pierna zurda, igualó los cartones para irse en empate al entretiempo. Iniciando la parte complementaria al 47, el ecuatoriano Ángel Mena venció a Yonato Norosco para darle la vuelta al juego y poner adelante a la fiera. El gusto no les duró mucho, ya que al minuto 53, Eric Castillo, en un contragolpe, mandó el balón al fondo de la red para poner cifras definitivas al encuentro. Y de León, vámonos al último partido del jueves. La máquina del Cruz Azul se paraba en cancha de cholos y apenas empezado el encuentro a los 5 minutos, Pablo Aguilar se incorpora al ataque y de cabeza mandó el esférico al fondo de las redes para poner momentáneamente al frente al Cruz Azul. Los cholos de Tijuana reaccionaron al minuto 17, con un testarazo de Julián Velázquez, quien cumplió con la ley del ex y le marcó un golazo a su antiguo equipo. Minutos después, tras una expulsión y con superioridad numérica, Cholos tuvo oportunidades de cara al arco y vio recompensado en tiempo añadido cuando Eric El Cubo Torres marcó el tanto. 3-2 definitivo para la victoria de los cholos de Tijuana.